Hola, mira, aquí me encontré a Lolita. Hola, mi amor. Hola, mi muñeca. Ven. Uy, 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 uy. Uy, qué felicidad, voy a decir. Qué felicidad. Ven, mamita. Hola, mamita. Hola. Hola. Un besito, un besito. Un besito, un besito. ¿Ya voy a caminar? Sí. Ah, no, ya voy a caminar los 80 kilómetros. Ay, qué pato, mamonino. Qué mal, mi amor. ¿Tandita que debía ser hoy? Sí. Estaba tristita. ¿La calor a menos? Claro, cambia, cambia. Ay, qué hermoso. Uy. ¿Qué es lo que?